Para nosotros es muy importante y muy bonito, lo preparamos con mucha ilusión, que ya está la Navidad aquí, ya todo es bonito, ya todo hay luces, colores, niños villancicos, y que ya estamos ahí también los comercios para que lo que quiera la gente, para empezar nuestra campaña, que es una campaña muy importante, desde luego. Bueno, ilusionado, es un día de esos que te emocionas, porque ver tantos niños aquí en la Plaza de España, todos preparados para hacer sus interpretaciones de los villancicos y hacer el encendido y el iluminado de toda la Plaza de España y otros monumentos, como el mercado también que tenemos por aquí, pues la verdad que es un día especial, damos la bienvenida ya a la Navidad y esperemos que al sector también del comercio, que colabora con nosotros en este encendido, pues también le vaya muy bien en estas Navidades. Sobre todo salud para todos alcanizanos, para toda gente que queremos, y si tenemos salud, pues bueno, todo lo que venga después, pues bienvenido. ¡Aplausos! 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 Un año más buscamos por el canal y hundiéndome salvo de fe y miraba la vida de ella por la vida y miraba todo. La paz a su mamá trae el sol y yo te aplico donde quiera que tú vas. La paz a su mamá trae el sol y yo te aplico donde quiera que tú vas. La paz a su mamá trae el sol y yo te aplico donde quiera que tú vas.